Somos Oscar Leán, una empresa con amplia trayectoria en el rubro. Estamos reconocidos por ofrecer al público en general gran calidad en todos nuestros productos. Somos distribuidores mayoristas de resinas, fotomatic, multifocal, cristales y monturas de las marcas Picasso, Thomas Kitts y muchas más. No dudes en llamarnos sin compromiso y preguntar por todos nuestros productos. Estaremos encantados de atenderte. Gracias por ver el video.